Actividad relacionada a la capa física del modelo OSI, modelo que se utiliza en la red. Lo vamos a hacer a través de la siguiente actividad. Tenemos una actividad acá. Vamos a checar un poquito acá, ahí, para ir viendo el nivel de la grabación. Y bueno, ya tenemos acá los componentes y las indicaciones de la tarea que vamos a desarrollar. Con eso en los objetivos, identificar las características de los dispositivos, sus características físicas, seleccionar los módulos para la conectividad, conectar dispositivos. Acá tenemos una serie de dispositivos, dispositivos finales, dispositivos intermediarios y verificar conectividad. Bien, entonces vamos a comenzar por la parte 1, en donde identificamos las características físicas de los dispositivos. A ver, corremos un poquito, nos está faltando algo de espacio, ahí creo. Dipositivo de interconexión de redes. Los dispositivos para interconectar las redes son routers. Y en este caso, identificar el puerto de administración de un router. Haga clic en el router is. Este es el router. Perfecto. Ya lo tenemos allí presente. En la ficha physical. Physical. Bueno. Estamos viendo ahí al router. Esta debería estar activa. Acerca el elemento y expanda la ventana para ver todo el router. Ahí lo estamos viendo al router, la parte posterior del router. Y también por otro lado, vamos a buscar acá, donde están los equipos. Por ahí deben estar los equipos con los cuales vamos a trabajar. Y luego lo vamos a ir ubicando a cada uno de estos dispositivos. Por ahí están repartidos los dispositivos y vamos a ir trabajando con ellos. A ver, vamos a ponerlos por acá y tenemos varias. Y vamos a ir luego haciendo las conexiones e interconectándolos. Ok. Bueno, regresamos acá a la topología lógica. ¿Qué puerto de administración en este router están? Tenemos dos puertos. En este caso el USB y el... Ambos son de consola, el puerto USB y el RJ45. El tradicional cable de consola y en este caso con el cable USB. Entonces, acá, ¿qué puerto de administración? La respuesta, lo que vamos a agregar a continuación en este caso es el puerto de consola, es el puerto de consola. De consola. A ver, no me está pintando. Vamos a... Ahí está. El puerto de consola, el puerto de consola, consola y el USB, el USB. Puerto de consola, USB. Ya le hemos quitado. Ok. Y bueno, y... Listo. Marcamos esto. Resaltamos el puerto de consola USB. Identificar las interfaces de las redes LAN y WAN de un router. Cisco, ¿qué interfaces de las redes LAN y WAN están disponibles en este router? ¿Y cuántas hay? Perfecto. Si lo miramos acá, lo podemos ver acá en la pestaña de config. En la pestaña de config podemos ver que hay dos interfaces. Dos interfaces, la Giga 00 y la Serial 00. Están disponibles. También lo podemos ver en este caso a través del comando show IP interface brief para ver cuáles son las interfaces que tenemos. En este caso son dos interfaces. Ajá. Básicamente son tres interfaces con las que vamos a utilizar. La parte de la interfaz lógica WLAN 1. Haga clic en la ficha... Haga clic en la ficha CLI. Estoy en ese momento en CLI. Presione Intro. Bueno, Enter. Y estoy ahí dentro del router. Ajá. Y bueno, el resultado. Pero antes, ¿qué interfaces de red LAN y WAN están disponibles? Bien, por un lado podríamos tomar nota, en este caso de estas dos, lo podríamos hacer así rápidamente para que se entienda las interfaces. Entonces, son estas dos, y lo pegamos acá. ¿Qué interfaces son? Control-V. Y listo. Ya están ahí las dos interfaces. ¿Cuántas interfaces físicas indican la cantidad correcta? La interfaz WLAN es una interfaz virtual, solo existe en software. ¿Cuántas interfaces físicas se identifican? En este caso, en este caso cuatro, de las cuales, vamos a usar el CLI en este momento, de las cuales, acá también cortamos y pegamos interfaces, sus direcciones IP y el protocolo, ahí están. De las cuales, de las cuales, vamos a utilizar tres, hay una de que una no va a ser utilizado. Ajá. La respuesta, por acá le ponemos cuatro. En total, usaremos, usaremos tres de ellas. Y pegamos Control-V, ahí lo tenemos, achicamos un poco. Ahí está. Listo. Y acá, resaltamos la respuesta. Muy bien. Introduzca los siguientes comandos, show interface giga 0, 0, en esta interfaz, show interface g0, slash 0. Quiero ver la información. Quiero ver la información de la interfaz giga 0, 0. En particular, me interesa ver su velocidad o ancho de banda de dicha interfaz. Y eso lo veo acá. El bandwidth, este es, vamos a hacer copia de esto. Control-C. Este es el ancho de banda. Control-V. Control-Z, control-Z. A ver de nuevo. Escribimos. El ancho de banda. Copiar. Perfecto. Y ahora, ¿cuál es el ancho de banda? Acá pegamos Control-V. Marcamos acá. Ahí estamos. Lo acomodamos. Lo acomodamos. Le quitamos estas opciones y lo pintamos. Listo. Ya está. La respuesta es el ancho de banda. Vamos a marcarlo para que se vea. Es. Un millón de kilobits. Mil mega o un giga. Un gigabit. No. Esto es lo mismo que decir un gigabit o mil millones de bits. Ajá. Perfecto. ¿Cuál es el ancho de banda predeterminado de esta? Ah. En la interfase serial 0, 0. Me pide que haga lo mismo con la interfase serial. Por la otra interfase, la interfase serial. Voy a cambiar acá. Ya está. Y por defecto es este, su ancho de banda. Así que también copiamos, copiar. Y pegamos acá. Control V. Lo marcamos. Cambiamos acá. Ajá. Y. Perdón. Bit. Borramos acá. Tic, 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 tic. Ah. En kilobit. Y le quitamos estas opciones horribles que tiene. Listo. Ok. Los procesos de rotamiento usan ancho de banda. La interfase serial es para determinar la mejor. Ajá. Ruta hacia su destino. O sea, los anchos de banda son importantes. Porque cuando el router va a tomar decisión, seguro que está usando algún protocolo de rutamiento. Y ese protocolo de rutamiento va a buscar la mejor ruta. Y con respecto, para encontrar la mejor ruta, el ancho de banda es un parámetro importante. El ancho de banda real se negocia con un proveedor de servicio. El ancho de banda a nivel de, por las interfaces seriales, normalmente no es este. Es otro tranzado o negociado a través del proveedor de servicio. El proveedor de servicio. O sea, que, ¿con qué ancho de banda me estoy conectando? Bien. Sigamos ahora en la parte 3. ¿Cuántas ranuras de expansión están disponibles para agregar más módulo en este router? Perfecto. Eso lo vemos en su pestaña de física. Y vemos acá. Ajá. Vamos a hacer un acercamiento. Vamos a ver si puedo, si me deja retirar. No me deja retirarlo. Pero sí, me quedaría un slot acá. Me quedaría un slot para agregar. Entonces, ¿cuántas ranuras de expansión están disponibles para agregar más módulos? La respuesta es una sola. Si bien tiene para poner dos, de las cuales solamente, bueno, una ya está siendo usada y solamente quedaría una adicional. ¿Cuántas ranuras de expansión están disponibles para agregar más módulos? Switch, en cualquier, en Switch 2, ¿dónde está Switch 2? Es este. Ajá. Y cuántas ranuras, y en cuántas ranuras de expansión están disponibles. Ajá. Y en este caso, vamos a ver. A ver. Se supone que estos. Vamos a ver. Le puedo. Quiero ver. Vamos a ver si me deja retirarlos. No puede romper. Ah, ya. Está encendido. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo. Ok. Ok. Perdón. Ajá. Exactamente. Exactamente. Ahí está. Entonces, realmente, para este caso, ¿cuántas ranuras de expansión están disponibles en Switch 2? 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta en este caso son 5. Ahí puedo poner puertos, agregar puertos, ¿no? 5. La respuesta es 5. Clic. Y marcamos la respuesta. Perfecto. Ah, y lo dejamos encendido. Lo dejamos encendido. Encendido. Estaba encendido, así que lo dejamos encendido. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Seleccionar los módulos correctos para la conectividad. Seleccionar los módulos para la conectividad. Bien. Esta segunda parte, determinar los módulos proporcionar la conectividad requerida. Haga clic en el route is. Ya lo tenemos ahí. Y a continuación, haga clic en la ficha física. Ya estoy en la ficha física. En el lado izquierdo, debajo de la etiqueta, módulos. Acá tengo varios módulos. Se ven opciones para expandir funcionalidad. Haga clic en cada módulo. Y en la parte inferior, se muestra una imagen y una descripción que familiarice estas opciones. O sea, yo puedo ir seleccionando allí cada uno de estos. Ajá. Y voy viendo las interfaces que puedo conectar. Acá es simplemente una tapa. Esta no se llama una interfase. Esta es otra. Esta es una interfase para fibra óptica. Debe ser mil base, efectivamente, fibra óptica. Esta otra, HWIC de un giga, H1 Interface Card. Esta es una interfase, ajá. En este caso, de un giga, SFP. O sea, debe tener un módulo de fibra, una conexión especial. El HWIC 2D, esta de la interfase serial es parecida a esta. El HWIC, ajá. En este caso, la interfase tiene acá cuatro puertos Ethernet. Este es, en sí, es un pequeño switch. El HWIC 1 Interface Card 4BW. Provee un puerto, cuatro puertos de switch. Este es, en sí, es un switch de cuatro puertos. Ajá. Mientras que este, dice, es un simple puerto, ajá. Un SFP para poder conectar, en este caso, un fibra óptica de un giga. ¿Qué otro más teníamos acá? Estos son para la conexión de ocho, provee ocho puertos asíncronos, RS-232. O sea, yo puedo tener acá ocho puertos seriales. No lo utilizan, no, no hemos utilizado esto. Pero hay alternativa de poder conectarlo a través de puertos seriales. Antiguamente se utilizaba mucho esta forma de conexión, de conectar a terminales. Y bueno, y este otro es también una fibra, un puerto de fibra. Un puerto de fibra directamente. Bien, entonces, ¿cuántos hosts se pueden conectar al router mediante este módulo? Ah, ya. Debe conectar las PC1, 1, 2 y 3 al router, pero no cuenta con los fondos necesarios para adquirir un nuevo switch. Perfecto. ¿Qué módulo debería usar para conectar 3 PCs al router? O sea, lo que me está indicando en esta topología de que en este router yo debería conectar cuatro computadoras, pero no hay posibilidad de comprar, en este caso, un switch. No cuenta con los fondos para adquirir un nuevo switch y quiere conectar, en este caso, esas tres máquinas. La alternativa para ello es usar, agregar este módulo, este módulo de cuatro puertos, agregarle un switch de cuatro puertos de este lado. Y bueno, ¿qué módulo puede usar para conectar las tres PCs? La respuesta sería este de acá. Vamos a ponerlo así completo. A ver, control C, si me deja copiar. Control V. Pintamos acá. Borramos por este lado y acá también. Y modificamos acá. Y está. Este es este módulo. ¿Cuántos hosts se pueden conectar mediante este módulo? La respuesta es cuatro. Puedo conectar cuatro dispositivos. Correcto. Haga clic en el switch de dos, ¿qué módulo puede insertar para proporcionar una conexión óptica de giga al switch? Una conexión óptica al switch tres. Ah, bueno. En el caso del switch, perdón, de este switch de dos, ¿qué módulo puedo insertar para proporcionar una conexión óptica? Es un puerto parecido a este de acá, el ptswitch 1FE. Ajá, puede ser este de acá, ptswitch. No, este no es. Yo quiero configurar. Bueno, podría ser este de acá, fastidarnet o gigaidarnet. Bueno, me voy por el de giga. Ok. ¿Qué módulo puedo insertar? Insertar ahí tengo, tengo dos, tengo dos alternativas. Y así a que lo conecte igual que este, igual que este, que es, en este caso, a ver. ¿El de acá es de giga? Sí, entonces uso el mismo, este de acá. Entonces la respuesta sería este de acá. Y le ponemos acá con toda su descripción, control C y pegamos acá, control V. Ok. Pintamos, cambiamos de color, ahí está. Le quitamos estas cosas. Ya está. Ya está. Ya está. Listo. Este está ahí. Part number, ptswitch, listo. Ok. Ahora, en parte 2, agregar los módulos correctos y encender los dispositivos. Haga clic en Ist e intenta insertar el módulo adecuado del paso A. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer, ¿dónde está? Por otro lado, necesito esto que esté ahí presente. Le he puesto check acá en top para ver ahí el completion. Por ahora todavía sigo con cero puntos. Recibamente vamos a tener alguna actividad en particular acá. Ya, entonces, voy a comenzar a agregar módulos y por acá voy a hacer un zoom para que se vea. Primero debería, para poder, ¿dónde está? No veo dónde está el switch. ¿Dónde está el switch? Acá me está arriba. Ya lo apagué. Ahora debo agregar el de acá. Este. Listo. Ahora lo enciendo y ya está. Ya agregué, en este caso, dicho módulo. Y por otro, bueno, ¿qué más? ¿Qué más me dice que haga? Haga clic y ya está. Intente insertar. Ya lo hice. Los módulos se agregan. Debe aparecer el mensaje. No puede adicionar. Eso sí ya. Al intentar adicionar, obviamente, no me voy a dejar insertarlo. Si está apagado. Ya lo había apagado. Las interfaces no son intercambiables con un sistema activo. El dispositivo debe estar apagado. Bueno, ya está. Inserte el módulo. Ya lo hice. Y luego hay que encender. También ya lo encendí. Ya lo encendí. El equipo sí que no hay problema. Si hubiese insertado el módulo incorrecto, apago y lo arrastro hacia abajo para poder retirarlo. Suponiendo que me equivoqué de módulo. Sigue el mismo procedimiento para insertar los módulos en el paso 1B de la ranura vacía más alejada a la derecha del Switch 2. En el Switch 2 también me dice que agregue un módulo. En este caso, el módulo va a ser este y lo voy a agregar acá. Ahí, perdón. Acá sí, evidentemente, también me ocurrió lo mismo. Este mensajito. Ajá, ya está. Ya agregué dichos módulos a ambos. Y ahora que dice... Perfecto. Sigue el mismo procedimiento para insertar los módulos. Ajá. Use el comando show y paint el free free para identificar la ranura en la que se colocó el módulo. Entonces, vamos a ver en qué ranura se insertó en Able. Show IP Interface Brief. Show IP Interface Brief. Vamos a ver. Ajá. El de la interfaz en Giga en el módulo. Es este último. Se supone, en la parte física tenemos el del puerto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si el 4... 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Ah, ya. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aparentemente es esto. Vamos a ver un show running. Vamos a ver. Interface Giga 05. Vamos a quitarlo. Para experimentar esto de acá, lo voy a quitar. Lo retiro. Listo. Ahora enciendo el equipo. Enciendo el equipo. Ok. Ahora vamos a darle fast forward. Y miramos acá. Enable. Show. R-U-N-N. En este caso tenemos las interfaces 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Y el agregado que han hecho es así, probablemente en este orden, los fast-yderne, ahí se le pusieron 3, 1, el de la de fibra, la de fibra óptica. Y los otros son fast-yderne y el que estamos agregando, el que estamos agregando justamente es el 5. Entonces, nuevamente agregamos acá. Ah, ah, primero apágalo. Lo apago. Ok. Ahora sí, enciendo y ya está. Quiero hacer un zoom para ver console y auxiliar. Puerto de consola tiene. Y los otros ya son los puertos. Ahora sí, cierro acá. Y acerco el mouse también en el paquete 13. Vamos a ver, no, no me da la alternativa para verlo. Pero sí, entonces, ¿en qué ranura se, en qué ranura se insertó? En la ranura 5. Entonces, use show IP para identificar la ranura en que se insertó. No, en este caso responderíamos la ranura 5. Es giga 0, 5. La ranura 0, 1, etc. Ok. Listo. Conectar los dispositivos. Es posible que sea la primera actividad que realice en la que se le solicita conectar dispositivos. Si bien es posible que no conozca el dispositivo, use la tabla que se encuentra a continuación y siga las pautas para conectar correctamente todos los dispositivos. Seleccione el tipo de cable. Debe ver acá los cables para la conexión. Perfecto. Haga clic en el primer dispositivo y seleccione la interfaz. Clic en el primer dispositivo. Y seleccione la interfaz específica. Dispositivo, estamos en este cable directo. Necesito un cable directo. Perfecto. Voy a conectar a este de acá. ¿A cuál? ¿En qué interfaz? En la interfaz. La Iberne 0, 0. Iberne 0, 0. O Giga Iberne. Giga Iberne 0, 0. Eso está de acá. Muy bien. Y lo voy a conectar al switch 1. A este switch 1. Perfecto. En la interfaz Giga 0, 1. Giga 0, 1. Muy bien. Tengo también el puntaje que me he dado es correcto. Ahora tomo otro cable. Cable de cobre directo. Bueno, la cosa ya va tan cilla. La cable. ¿Qué otro puerto? El Giga 0, 1. ¿A dónde conecto? Al switch 4 que lo tengo acá cerca. ¿A qué puerto? También al Giga 0, 1. Ya tengo 15 puntos. Ahora, otro cable directo. Otro cable directo de la interfaz 0, 1, 0. De la 0, 1, 0. ¿A dónde lo voy a conectar? A PC 1. A PC 1. Acá arriba. Al puerto Fast Ethernet 0, ¿ok? Entonces, en este, la conexión que estoy haciendo allí, es en ese switch, en ese switch que he agregado. Vamos a tomar otro cable, el 0, 1, 1. Y miramos acá. Estos son los puertos del switch 0, 1, 1. Esto iría a PC 2. Perfecto. Y luego otro cablecito y en secuencia el 1, 2. El 1, 2. Y lo conectamos a PC 3 Fast Ethernet. Ya está. Ya está. Ahora, sigamos. En el caso del switch 1, vamos a utilizar un cable directo también. Tomamos al switch 1 en su interfaz F01. Y quién va a conectar ahí a PC 4, PC 4, a la de acá, PC 4. Fast Ethernet. En el switch 1, F01, F04. El puerto, otro cable directo. El puerto 2, F02, lo conectamos, me imagino, a la PC 5. Correcto. Y otro cable más del mismo switch. Perdón. Perdón, perdón. Un momentito, un momentito. Ahí me equivoco. Vamos a... Ya me parecía un poco extraño. Un momentito. De nuevo. El switch 1, que es este de acá, no sé por qué. Después dice... El switch 1 en el puerto F01. F01 a PC 4. Ok. Ahora sí, ahora sí pinta mejor. Y va aumentando también. No, ya no estaba aumentando los cambios. Perfecto. Voy bien a 54. Y me imagino que el siguiente, el F03 a PC 6. El F03 a PC 6. Yo estoy en 62 puntos. Estamos conectando de acuerdo a las indicaciones. Ahora, en el switch 4, voy a conectar la interfaz de giga 0.2, un cable de coble cruzado. Acá debo usar cable cruzado. El switch 4. Puerto. ¿Cuál puerto del switch 4? El giga 0.2 al switch 3. El giga 0.2 al switch 3. ¿A qué puerto del switch 3? Al 3.1. Al 3.1. Ajá. Al giga 3.1. Correcto. Correcto. El switch 3 ahora. El switch 3 que utiliza un cable cruzado también. El switch ahora me toca el 3. El giga 5.1. Este de acá. Este es. No, mentito. De nuevo, de nuevo. Me quedé por acá. El switch 4. Y ahí hice la conexión cable cruzado. El switch 3. Momentito. Esto es. De nuevo. Cable directo. Un solo cable cruzado acá. Ahora. El switch 3. Tengo que utilizar fibra. Fibra. Entonces. El. Fiber. Este de acá. Fibra. Del switch 3. Ajá. El switch 3. Cuando vi acá. Esto no permitía. No aceptaba cable cruzado. Obviamente. Fibra óptica. Ya está. ¿A dónde? Al switch 2. Al 5.1. Switch 2.5.1. Bueno. Acá. Switch 2. 5.1. Que se de acá. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Luego. El switch 2. Con cable directo. Switch 2. Que se de acá. Con cable directo. F01. PC7. F01. F01. PC7. Ok. Voy en 80. Va aumentando. El switch 2. Otro cable directo. Cable directo. Me imagino PC8. ¿De qué puerto? Del 1.1. Muy bien. Y una más. Una más. Es un cable directo. Del switch S2. Ajá. El 2.1. Correcto. A PC9. Correcto. Muy bien. Hasta ahí. Vamos. Bien. Y desde el mismo switch 2. Un cable directo también. Del puerto Giga 3.1. Ajá. Al access point. Al puerto 0. Al 1. Único puerto. ¿Qué hay? Muy bien. Hasta ahí tengo 96. Y el S del este. Serial 0, 0. Tomo un cable. Serial 0. DSE. Interfase. Y lo conecto con web serial 0, 0 también. Ya tengo ahí los 100 puntos. Ya hice el cableado que debería realizar. Ahora vamos a ingresar. Ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a ingresar a este router, al CLI, para hacer alguna consulta. Show IP Interface Brief. Enable. Show IP Interface Brief. Para ver en qué estado se encuentran sus interfaces. Y vemos que las interfaces tiene tres interfaces. Y además tiene también una interfaz lógica que también están en app. Perfecto. O sea, por ese lado vamos bien. Todo cableado es correcto. Otra salida deben coincidir. Estamos muy bien. Ahora conecte dispositivos inalámbricos a laptop y tablet PC. Haga clic en el portátil. Vamos entonces. Cerramos acá. Vamos a lograr de que estos dos se conecten. Esto nos está faltando la conexión sin alámbrica. Haga clic en la portátil y seleccione la pestaña de Config. La pestaña de Config. Ya lo tenemos ahí. Seleccione Wireless. Wireless. Ahí está Wireless. Por. Active por status. En la casilla marcada ON. Junto al estado del puerto. Por status. Estado del puerto. Ya lo activé. En unos segundos debería haber una conexión inalámbrica. Efectivamente ya está la conexión inalámbrica. Haga clic en la ficha de escritorio de la portátil. En la ficha de desktop. Correcto. Correcto de la portátil. Haga clic en el navegador, en el browser. Ya está ahí. Y para ingresar, voy a escribir www.cisco.pu. Vamos a ver si me permite copiar esto. Vamos a ver. Le damos control C. Y pegamos acá. Paste. www.cisco.pka. Y vamos a ver. Ahí está. Efectivamente. Hemos accedido al servidor. A ese servidor. Cisco.pka. Perfecto. Y ya esto está funcionando. Ahora me voy a la tablet. Vamos a hacer en la tablet. También se conecte como dispositivos móviles. Activo la pestaña de config. La pestaña de config. Selecciono la interfaz de wireless. Wireless. La conexión inalámbrica. Tiene tres modalidades de conexión. Lo activamos también. Lo activamos. Y ya debe aparecer la conexión. Perfecto. Y vamos a ingresar también en esta tabla en desktop. Con el objeto de ver si ya tenemos acceso al servidor web. Igual que en la laptop. Perfecto. Ya está funcionando correctamente. Paso tres. Estamos a punto de terminar esta actividad sencilla. Relacionada a la capa física. Conexiones básicamente. Haga clic en la tablet B6. Seleccione pestaña. Wireless. Eso ya está. Haga clic a. Ahora debería ser. Ajá. A ver. De nuevo, de nuevo. Vamos a ver. Acá. Vamos a hacer otra configuración acá en la tabla. Dice. Cambie el método de acceso a la tablet. En la primera circunstancia. Lo hemos hecho a través de seleccionando wireless. O sea, Wi-Fi. A través del Wi-Fi. Seleccione wireless. Ya estoy ahí y ahora le voy a quitar la opción. No quiero conectarme con Wi-Fi. O voy a suponer. No tengo Wi-Fi. Ajá. Entonces, voy a optar por otra. Acceder a través del móvil de la red de tercera a cuarta generación. O sea, la red móvil. Y en ese caso, habilitar los datos a través de la red móvil. Entonces, la conexión ahora va a ser a través de las redes celulares. A través de la red telefónica vamos a poder conectarnos. Y vamos a ver si la conexión de la otra alternativa. Con la otra alternativa vamos a poder también seguir navegando. o seguir navegando, en este caso, a nuestro servidor o un web. Entonces, repite el proceso de verificación del acceso. Nota. Debe tener tanto la interfaz inalámbrica en las interfaces activas al mismo tiempo. Esto puede causar una confusión. A ver, ¿qué me dice acá de dónde está en config? Ajá. Dice, no debe tener, ah, no debe tener las dos interfaces, las dos activas. No, por supuesto. Ok, ahí estamos. Se le ha asignado una dirección IP. Perfecto. Y ahora en desktop vamos a ver si logramos ingresar. Ahí está. Listo. Ya tenemos acceso también. En este caso, no estamos conectándose localmente, o sea, a través de la red de Wi-Fi o de inalámbrica, wireless. Bueno, este también es wireless, pero en este caso a través de la red celular, dando vuelta, dando vuelta a través del proveedor de celulares, ¿no? Compruebe la conectividad de los otros puertos. Todos los equipos deben tener conectividad con el sitio web entre sí. Deben tener conectividad entre todos ellos. Vamos a verificar, por ejemplo, esta PC. Voy a tomarle 172.29.1.100, 172.29.1.100. Vamos a ponerlo por acá para que se vea y desde acá, desde el command prompt, voy a hacerle un pin al 172.29.1.100. Ok. Y vamos a ver si hay conectividad entre estos equipos. Perfecto, perfecto. Hay conectividad. O sea, la red ya está funcionando sin ningún tipo de problema. Podemos incluso investigar un poquito más. Mirar, por ejemplo, cuál es la tabla de enrutamiento. Show IP router para ver la tabla de enrutamiento del router, que debe estar configurado. Ah, ya. Está usando un enrutamiento estático, una ruta estática está utilizando. Y a ver qué le han puesto acá. No se han complicado demasiado. Show IP router. Show IP router. También ha utilizado el enrutamiento estático. Enrutamiento estático. Una manera simple, aunque no apropiada. No apropiada. Pero que salva de apuro. Yo no recomendaría ese tipo de conexión. No recomiendo ese tipo de conexión. Si bien da posibilidad de conexión, ok. Pero eso genera luz. Bueno, al principio uno todavía no tiene el conocimiento de esos problemas que se pueden generar. Y que de alguna manera parece que funcionase todo bien. Pero deberían haber puesto un RIP, un protocolo de arrutamiento RIP, mejor que implementar esas dos rutas por defecto. Bueno, de todas maneras, el objetivo no es protocolo de arrutamiento. No es ver que los paquetes solamente estamos a nivel de capa física. Y sí, a nivel de capa física hemos logrado de que los equipos estén conectados usando diferentes medios. Usando diferentes tecnologías también. Usando diferentes tipos de enlaces y cables. Fibra óptica, serial, cable directo, cable cruzado, conexión inalámbrica, ya sea con Wi-Fi, ya sea con las redes celulares, etc. Muy bien, y listo. Ya tenemos resuelto. Y también por el lado de las conexiones, en este caso, está al 100%. Si no tuviese, si no hubiese logrado 100 puntos, tengo la posibilidad de hacer un chequeo acá, hacer un chequeo, ¿ok? Y que me aparezca a ver dónde he cometido el error, dónde no conecté de acuerdo a las especificaciones. Y si ya vi dónde está mi error, cierro, ya sea con la X o con el close, para regresar y, obviamente, hacer los cambios. Y listo. Y con eso hemos desarrollado esta...